Hola chicos y chicas Estamos en una novela hoy Empieza la mamá ¿Qué hay que hacer? Nomás de ver el corriente Acción Te dije que lo dejaras y me... Pero mamá, ¿por qué? Porque tu abuela y yo no estamos de acuerdo Exactamente, uno te dice por tu bien, no por mal Pero abuela Estoy embarazada Chinga tu mamá Ay, mi hija Ay, mi hija Ay, mi hija